En este vídeo vamos a ver tres nuevas preguntas de la sección de Mónica Responde que son muy variadas pero a la vez interesantes y muy frecuentes a veces con respecto al comportamiento del perro Son tres preguntas que las vamos a ver ahora con sus respectivas respuestas así que espérate 10 segundos que viene la introducción y nos vemos ahora mismito ¡Hasta ahora! Bueno pues como te he comentado vamos a hablar hoy de tres preguntas de la sección de Mónica Responde Quiero comentarte que me gustaría haber hecho este vídeo antes pero no tenía la energía ni los ánimos suficientes como para hacerlo y es que bueno Moris está malita, tiene un tumor bastante grande y no sabemos el tiempo que le queda así que han sido semanas un poquito chunguillas a nivel emocional que me ha costado un poquito gestionarlas y no voy a hablar mucho del tema porque si no me voy a poner aquí a llorar como una tonta así que vámonos a las preguntas directamente y... ¿ves? me he puesto tonta Venga, vamos a la primera pregunta que no sé el nombre así que por eso estaba vacío pero bueno, venga Buenas tardes señorita Mónica le cuento que nosotros tenemos un cachorro, un labrador lo trajimos de mes y un día ya el 7 cumple dos meses pero últimamente hace unos dos días seguidos ha tenido una reacción como de agresividad como que quiere aventarse, mordernos y como le vemos como una ansiedad viene de acá para allá, corre, corre o si no muerde, se avienta entonces nunca habíamos visto esa conducta por eso nos ha asustado un poco y no sé usted qué nos pueda decir o qué nos pueda recomendar acerca de esa actitud algún consejo que tenga para nosotros se lo estaría agradeciendo Bueno, muchísimas gracias por la pregunta decirte primero lo más importante y lo más importante con respecto a esta pregunta si os habéis fijado en la pregunta porque lo tienes que escuchar varias veces para escucharlo bien lo tiene desde apenas un mes el cachorro un mes y una semana decía ¿qué quiere decir esto? que hay una separación temprana de la madre recordar que los cachorros deberían separarse de la madre y hermanos de una manera natural tendría que ser entre los dos y los tres meses mejor tres que dos mejor tres y medio que tres evidentemente siempre están las prisas de la parte que acoge o que lo quiere y de la parte de la otra parte que se lo quiere quitar de encima entre comillas entonces como que la edad mínima establecida se ha marcado en los dos meses la mínima insisto dos meses y medio mejor que dos tres meses mejor que dos y medio tres y medio mejor que tres ¿por qué? porque contra más tiempo esté el cachorro con la madre y contra más tiempo esté el cachorro con los hermanos más equilibrado va a estar evidentemente si las condiciones en las que le está criando son buenas por supuesto creo que se entiende esta parte ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que es muy normal o sea cuando tenemos un cachorro separado de la madre de manera muy temprana este cachorro va a tener unas carencias a nivel emocional y psicológico en cuanto a aprendizaje me refiero que son bastante grandes entonces comenta que fijaos que comenta que un cachorro tiene episodios de agresividad y dirías no un cachorro no puede ser agresivo tal y que cual no debería pero es cierto y realmente no sería agresividad en sí misma como la conocemos nosotros aunque sí que puede llevar a ello es una de las consecuencias de la separación temprana de la madre ¿por qué? porque hay más frustración por parte del perro del cachorro ¿vale? o sea hay muy poca tolerancia a la frustración en cachorros separados muy tempranamente de la madre con lo cual es algo que tenemos que trabajar mucho ¿cómo tenemos que trabajar mucho la tolerancia a la frustración? lo hemos visto muchas veces y es mediante el autocontrol esto es impepinable el autocontrol es la base del equilibrio emocional del perro sin este es complicado que el perro sepa autocontrolar sus propios impulsos y sepa manejar las situaciones que hay delante suyo ¿tiene mucha energía? normal los cachorros tienen mucha energía sobre todo por regla general sobre todo si no salen todavía a la calle con lo cual este exceso de energía que tiene el cachorro porque no está saliendo a la calle hemos de canalizarlo hemos de tengo un pelo por aquí que no sé me está aquí marcando me viene aquí no será del pelo que tengo yo grande pero bueno entonces este exceso de energía que tiene el cachorro que viene derivado uno por ser cachorro dos por no salir a la calle en el caso de que no esté saliendo a la calle porque esta información no me la das pero normalmente hasta que tiene yo siempre recomiendo que a partir de la primera vacuna el cachorro ya puede ir saliendo de manera muy muy precavida y con mucho cuidado por donde lo vamos a llevar y tal siempre en sitios muy 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 limpios y de esto pero incluso en brazos que a veces no se recomienda el hecho de llevarlo en brazos o sea por un lado no se recomienda llevarlo en brazos porque digamos que el efecto visual no es lo mismo a la altura nuestra que a la altura del perro con lo cual las situaciones no van a ser las mismas a nivel de de integración con respecto al perro no sé si me estoy explicando bien o sea pero no es lo mismo verlo aquí que si tú te pones a cuatro patas y ves el mundo a cuatro patas se ve de diferente manera así que podemos llevarlo en una mochilita lo más cercana al suelo una mochilita que ya está más cercano a la vista del perro de manera natural y entonces vamos con cuidado pero la veamos socializando y luego evidentemente según que lugares pues permitirle que que corra y que tal bueno el hecho está en que si no saciamos la energía del cachorro sacándola a la calle porque no podemos esa energía la va a expresar en casa la va a expresar en casa con explosiones de energía muy torbellinas con eso viene precedido con mordiscos etcétera y si a esto le subamos la frustración pues tenemos ahí como un pequeño gremil mojado después de las doce de la noche dicho esto ¿qué podemos hacer? es realmente sencillo entre comillas pero hemos de invertirle tiempo evidentemente a un cachorro hay que invertirle tiempo ¿cómo vamos a invertirle tiempo al cachorro? tiempo de juego insisto si no podemos invertirle ese tiempo sacándolo a la calle tenemos que invertirle tiempo jugando en casa jugando en casa en función es un cachorro de labrador bueno pues un cachorrito de labrador va a querer ir a perseguir las cositas porque tiene un instinto de cobro en función del individuo lo tendrá más o menos acentuado pero podemos potenciar este instinto que es perseguir las cositas y traerlas perseguirla y traerla entonces una pelotita o una cuerda o lo que sea si se la tiramos nos la va a traer etcétera podemos hacer juegos de olfato también en cachorritos siempre ha moldado este juego o este ejercicio a la edad que tiene el perro por supuesto pero hemos de hacer cosas luego hemos de saber también poner límites a las o sea cuando viene un cachorro a casa el cachorro se y aquí claro con la separación temprana de la madre se complica más la cosa pero un cachorro separado normalmente de la madre a la edad que tiene que separarse y de los hermanos el cachorro viene aprendido en modo perro porque los perros son perros entonces su programación es perruna es canina ahora bien no vienen programados digo lo de programados ahora diré por qué digo lo de programados no vienen programados con respecto a las normas humanas y a las normas urbanas por lo tanto en ese sentido el cachorro es un libro en blanco ¿por qué digo programar? porque la gente se piensa que los cachorros los perros vienen programados de serie para entender la llamada entender el suelta entender el quieto entender el toma entender el no sé qué entender el no sé cuánto no los cachorros todos aprenden mediante asociación nosotros también aprendemos muchas veces mediante asociación nosotros nos dijeron que esto se llamaba rotulador y hemos asociado esta forma esto al nombre de rotulador entonces rotulador se nos viene en imagen algo así dicho esto que no me quiero alargar mucho autocontrol para trabajar la frustración desgastar la energía del cachorro mediante juegos o ejercicios y progresivamente evidentemente sacándolo a la calle que juegue con perros para que vaya relacionándose y socializándose con perros a la vez que socializa con otro tipo de estímulos y cositas que hayan en la calle que es realmente muy importante sonidos formas voces etc etc trabajar el control de la mordida es realmente muy importante y poner una serie de límites por eso decía lo de que viene programados en blanco con respecto a normas humanas y urbanas porque los límites que van a ver en casa el cachorro no lo sabe para el cachorro todo lo que hay delante de su boca es bueno y para él yupi todo lo que haga ¿qué pasa? ¿qué falta en un cachorro separado temprano de la madre entre otras cosas? lo que falta es que los hermanos y la madre le pongan los límites con respecto a la sobre a la sobre excitación con respecto a la mordida fuerte con respecto a una serie de modales no saludables a la hora de relacionarse con el entorno o en este caso con los otros perros esta parte tan importante falta en un perro separado tan temporalmente de la madre porque no le hemos dado tiempo a la madre y hermanos de que le puedan enseñar esta parte por lo tanto tú o cualquier persona que tenga un cachorro separado temprano de la madre va a tener que ponerse las pilas y hacerse el rol de enseñar al cachorro qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido con respecto a este tema de los modales es decir la manera en que se relaciona con el entorno en casa tiene que haber unos límites tiene que haber unas normas evidentemente el cachorro no puede morder cables no puede morder el sillón no puede morder las patas de la mesa no puede coger los zapatos y comérselos hay una serie de normas que tenemos que preestablecer todos vivimos bajo normas todos vivimos bajo límites y no sería un caos eso eso lo tenemos que enseñar de manera amable de manera de manera didáctica por llamarlo de alguna manera lo que quiero decir con esto es que no se debe reñir nunca a un cachorro que está aprendiendo los cachorros están aprendiendo cosas nuevas y es muy injusto reñir a alguien que está aprendiendo algo nuevo por lo tanto la manera de comunicarnos con un cachorro siempre tiene que ser didáctica en el sentido de esto no pero esto sí aprender que aprenda el no o cualquier señal acústica que signifique un límite un esto por aquí no o puede ser un no un a a un sonido que te dé la santa gana un sonido intenta que sea lo más neutro posible es decir que esté fuera de emociones sobre todo negativas intenta que no haya enfado que no haya frustración que no haya rabia que no haya ira por nuestra parte por la parte humana con respecto al cachorro que va a hacer cosas que no te van a gustar pero para eso tú tienes que encargarte de enseñar al cachorro lo que sí y lo que no y siempre de una manera insisto didáctica para que el vínculo no se nos vaya al garete entonces hay mucho trabajo realmente en el curso de la academia hice una lección exclusivamente de los cachorros separados tempranamente de la madre de qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo hay que trabajar ese tipo de cachorros es una lección muy amplia y explico bastantes cosas de las consecuencias de la separación temprana aquí te explico un poquito en resumen porque son tres preguntas y no quiero alargarme mucho más pero que sepas que sepas y que sepáis las personas que tenéis un cachorro separado de manera temprana esta parte vale vamos a la siguiente a la siguiente pregunta y nos vamos a hola buenos días mi nombre es Merche y tengo una perrita un Springer no sé cómo se pronuncia bien que que bueno es muy buena perrita pero tiene una energía muy muy alta entonces yo la saco todos los días mínimo dos o tres horas al parque ella pasea sola tenemos una perripandi fenomenal vamos todos genial pero hay veces que yo no sé por qué sobre todo si va en manada mucho más pero si no a veces también pues depende ve un perro de lejos y se va hacia él guau 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 a mitad de de camino se vuelve porque lo que yo creo que tiene es miedo pero claro yo eso pues llega un momento en que no sé cómo gestionarlo sé que sé que elige determinado tipo de perros perros grandes y sobre todo de color negro que no que mi perra sea racista pero es verdad que lo hace así entonces bueno pues quería saber un poco cuando tiene esos comportamientos ya vaya sola o vaya en manada qué es lo que yo debo de hacer porque el perro tampoco el otro perro tampoco lo recibe de mala manera no parece ser un ladrido que les moleste pero claro también es verdad que hay perros de todo tipo y hay algunos que preguntan poco o que en un momento dado se pueden dar la vuelta y darle una tarascada o lo que sea bueno un poco como bueno terminaba el audio luego había otro simplemente como aconsejar y tal y luego dar las gracias y ya está bien aquí tenemos aquí vamos a tener en cuenta varias cosas que realmente aquí no tienen mucho así como hay veces el tema instintivo de raza tiene que ver aquí en este caso no mucho aquí lo único que bueno es un perrito que tiene instinto de caza normalmente suelen ser perros con alta energía normalmente comenta que ladra por miedo y esta parte es muy importante ¿por qué? porque dice que ladra 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 y cuando llega a mitad de camino se para y se vuelve es muy típico en perros que tienen miedo que son muy burabucones en un principio y luego uff que me acerco ¿sabes? entonces ya como que se retiran porque si quisiera conocer al perro iría al otro perro esta parte es muy importante de tener en cuenta y otra parte de tener muy en cuenta es que no hay mal rollo en ese ladrido es decir porque si hubiera mal rollo en ese ladrido si hubiera una mala intención en ese ladrido el otro perro respondería o viene asustándose o viene enfrentándose a ella por lo tanto esta parte nos dice bastante de que no tenemos que realmente preocuparnos mucho porque lo más importante es que intención hay detrás es lo que nos va a condicionar de como trabajar una cosa o como trabajar la otra pero evidentemente no son modales no son modales a la hora de relacionarse con otro perro ahora bien otra cosa importante que ha comentado uno bueno varias cosas importantes uno es el efecto manada dice normalmente cuando va en manada a veces suelta a veces sola pero la gran mayoría de veces cuando va en manada el efecto manada es muy importante porque lo que haga uno los otros lo hacen y se retroalimentan más ok para tenerlo en cuenta luego otra es los perros grandes y negros aquí me gustaría preguntarte si es que ha tenido alguna mala experiencia con perros grandes y negros por lo que sea porque a veces tiene una mala experiencia y eso entonces generaliza o sea tiene una mala experiencia con un perro grande y negro luego generaliza a todos los perros grandes y negros o puede ser simplemente que la perra tenga miedo a ese tipo de perros porque son grandes y el tema del negro normalmente muchas veces suele ser y también interfiere el tema del color con respecto a las adopciones por ejemplo que es el efecto color el efecto negro perro negro que es la falta de claridad a la hora de reconocer el lenguaje del perro ¿por qué? porque evidentemente a un perro negro y más desde lejos muchas veces no se le reconocen las señales porque es todo negro muy confuso ¿no? en cambio un perro más claro se le ven más las facciones de la cara la expresión se le ven más los movimientos de orejas se le ven más si está erizado no está erizado hay cosas que son más evidentes como el tema de la posición de la cola que da igual que sea negro o blanco pero hay expresiones sobre todo faciales y algunas corporales que siendo negro es más complicado de interpretar con lo cual también puede venir influido por ahí hablo a nivel general porque las preguntas son generales y yo no puedo dar preguntas personalizadas ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos que...? te diría dos cosas una es que si es por mala experiencia con respecto a algún perro negro y grande es que si conoces a alguien que tenga perros grandes y negros pero que sean sociales que tengan una buena energía que tengan una buena socialización que tengan una buena gestión con respecto a las habilidades sociales con otros perros te diría que le preguntara si puedes pasear a tu perra con estos perros grandes y negros compartir paseo sin más intención que compartir paseo no de que jueguen no de que interactúen no de que nada simplemente que pasen porque compartir paseo es muy importante en la vida de un perro les hace crear grupos les hace crear este grupo social esta familia entre comillas o perrepandi que comenta comparten cosas entonces el paseo a la hora de compartir paseo es muy importante de hecho el paseo es una de las pautas una de las rutinas importantísimas en la vida de un perro entonces si conoces a alguien que tenga perros grandes y negros vendría bien poder pasear con ellos simplemente pasear para que ella vea que no pasa nada con perros grandes y negros que no tiene que tener miedo siempre sin forzar manejando muy bien las distancias etcétera y luego otra cosa sería el hecho de ayudarle a gestionar la entrada a este tipo de perros como con correa más que con correa con cuerda larga con ellas solas con cuerda larga y cuando tu perra viera a un perro grande y negro tú le ayudarás a gestionar esa entrada es decir tú le vas dando margen cuando ella se pusiera pues ahí te paras dejas que ella gestione con ese calme le vuelves a dar un poquito más de espacio que se vaya acercando y tú le vas acompañando en este proceso de acercamiento al perro grande y negro aquí también tienes que asegurarte que el otro perro sea un perro sociable con buenas habilidades para que este trabajo no se te vaya a la basura porque el otro perro te da una reacción negativa con la tuya entonces intenta dentro de lo que puedas hacerlo con perros que ya conoces porque también no solamente por el tema de conocer al perro sino porque le puedes decir a la persona que te eche una mano a la hora de que se pare que te ayude que ahora ande que ahora no que ahora no sé qué que ahora no sé cuánto cosa que con un perro desconocido a veces simplemente pasa de largo y no tenemos ese tiempo para poder hacerlo ¿vale? y esto sería lo que te diría con respecto a a tu perra ¿vale? Merche intenta conseguir a un perro grande, negro de algún daño conocido que te ayude a manejar esta situación es importante con la perra a solas y vigilar mucho el efecto manada ¿vale? que esto complica las cosas y se incrementa en reacciones que no son para nada saludables y ahora vamos a por la última pregunta a ver hola Mónica ¿qué tal? bueno para ponerte rápido en situación yo me llamo Tina estoy viviendo actualmente en Viena y aproximadamente hace 6-8 mesitos adopte una perrita de Valencia de ahí de España que es una mezcla de Podenco con algo fuertote porque ella es una Podenco fuerte grandota la cuestión es que después del primer celo justo aproximadamente a los 11 meses empezó a ser un poco Brutota con los perros pequeñitos Brutota lo utilizo porque no sé exactamente cuál es el término que más se ajusta a su comportamiento y con ello me refiero a que a estos perros pequeñitos los persigue les pone la pata encima del hombro y siempre viene acompañado a un gruñido si son perros pequeños jóvenes cachorros o de estos que ya enseguida empiezan a a gritar pues ya vamos va motivadísima sí que es cierto que la cosa nunca ha ido a más la situación se queda ahí congelada hasta que la llamo la distraigo la cojo y muchas veces intento una segunda presentación tras la cual la situación mejora bastante a veces los ignora a partir de ahí a veces juega con ellos y a veces se vuelve a repetir este comportamiento lo único que sé de su historia es que desde los cuatro o cinco meses convivió con gatos con perros con cabras siempre tuvo una muy buena relación con los perros siempre jugó con todos nunca tuvo este comportamiento antes sí que es cierto que cuando son perros grandes que no conoce los espera echadita en el suelo y bueno esto es un poco la información que tengo a ver si tú puedes interpretar un poco ese comportamiento que ha empezado a tener y si me puedes dar algún truquillo para encaminarlo y que no genere esa situación que al final es un poco tensa para todos bueno un besito muchas gracias bueno muchísimas gracias por la pregunta vamos a ver aquí ¿qué tenemos? tenemos un cruce de podenco y aquí sí que es importante la parte genética ¿vale? la parte instintiva y ahora vamos a explicar por qué es importante ¿vale? es podenco con algo que dice que potente grande no sabemos qué otros instintos pueden haber ahí metidos aquí vamos a tener en cuenta la parte de podenco por dos motivos que os explicaré ahora comenta que después del celo es decir a los 11 meses esta parte también es importante de voy a poner aquí es importante para tenerla en cuenta también una cosa luego dice que que termina un poco en gruñido ponen la pata encima y termina un poco en gruñido vale una cosa muy importante que me gusta mucho que recomiendo que lo hagáis siempre que os sea posible sé que no siempre es posible porque esto depende esta segunda presentación depende de la otra persona hay personas que van a querer y personas que no van a querer si tenéis la oportunidad de hacerlo cuando tenéis una presentación un poquito chocante bien por lo que sea bien porque han ido muy frontalmente lo que sea pero veis una predisposición en los perros que sí que puede haber luego algo bueno que hagáis la segunda presentación esto luego os puede salir bien regular o mal ¿vale? normalmente suele salir bien o como mucho regular pero es difícil que salga que haya otra mala y luego esto es muy importante que con sonido se excita más porque esto viene muy a colofón con el tema de la parte instintiva genética ¿qué quiero decir? la perra es una perra de caza por mucho que haya gente que diga que los perros todos los perros son iguales los perros tienen una genética que predispone no condiciona nada pero sí que predispone hay ciertos comportamientos que van a salir o van a estar predispuestos por una parte genética y esto no lo podemos cambiar por mucho que queramos o sea uno puede querer tapar el sol pero no lo va a poder tapar entonces la parte instintiva la parte genética está los perros tienen instintos y hay diferentes razas con diferentes instintos no lo mismo el instinto de un labrador que es un instinto de caza pero de cobro al instinto incluso del springer al instinto del podenco dentro que los tres son perros de caza ¿vale? la gran cantidad de perros son perros de caza pero con más o menos potenciado con más o menos el instinto que esa es la parte que tenemos que tener más en cuenta entonces el hecho de que de que este perro con sonido se excite más aquí tiene que ver mucho con el instinto de caza ¿vale? pero también tiene que ver mucho con el instinto de predador y este evidentemente lo tienen todos los perros o sea el de caza y el instinto de predador lo tienen todos los perros en más o menos medidas lo que tenemos que tener en cuenta es que potencialidad hay de cada instinto para saber que comportamientos nos pueden llegar a salir o que comportamientos podemos distinguir de otras cosas es decir lo que quiero decir con esto que un perro que un perro con X que X perro se sobreexcite con sonidos de perros pequeños este tipo de perros cuando los van persiguiendo es completamente normal no es un problema de comportamiento lo que quiero decir es que muchas veces se tacha comportamientos naturales de un perro como problemas de comportamiento y no es un problema de comportamiento es un problema en la situación porque puede generar un problema mayor pero no es un problema de comportamiento como tal o sea el perro no tiene un problema por comportarse así el perro se comporta así porque es un perro y es un depredador entonces perros pequeños con sonidos estridentes para él es una presa ¿vale? por eso se pueden excitar mucho más y más si tenemos en cuenta si tiene un instinto alto de caza con lo cual caza, depredación pum pam ya tenemos aquí todo servido ¿vale? entonces no es un problema de comportamiento como tal porque es algo natural en el perro pero sí que nos puede dar muchos problemas porque pueden pasar cosas que no queremos que pasen ahora bien aquí me queda una duda Tina y es bueno una duda es una duda y no es una duda ¿por qué? porque comentas especificas que este comportamiento viene después el hecho de que sea más bruta que viene después del celo las perras después del primer celo cambian su comportamiento hay cambios en su comportamiento con otros perros y con el ambiente general pero especialmente con otros perros y esto es algo normal porque es algo hormonal esto es otra de las cosas que no tenemos que ver como problema de comportamiento en sí sino como un factor natural en el proceso de crecimiento de un perro en este caso de una perra pero también en los perros pero porque en los perros está en los machos estaría la parte de la testosterona y la sembrada estaría en la parte de los estrógenos entonces cuando una perra tiene el primer celo vemos un cambio a la hora de relacionarse con otros perros y aquí puede ser que se pongan más brutotas que se pongan más más bordes que se vuelvan más irascibles que lo que antes permitían ahora no lo permiten lo que antes les gustaba ahora puede que no les guste o no les guste de la misma medida hay una serie de cambios que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que entender en la perra y respetarlo ahora bien ¿tenemos que respetar que nuestro perro sea brutote? en una parte sí porque un perro que es bruto de manera natural es bruto ¿qué podemos hacer para irle como que indicando de que no son maneras? bueno aquí hay dos formas una vez que el otro perro le ponga en su sitio con un barcaje y le diga hey tía si no que sería la mejor manera de que ella aprendiera con el lenguaje canino de otro perro no un revolcón no confundamos revolcón con marcaje que hay mucha confusión aquí el marcaje es solamente sano, natural y recomendable para que el otro perro entienda donde está el límite a la hora de relacionarse con ese otro perro entonces si tienes la suerte de que otro perro equilibrado le ponga en su sitio digamos a tu perra y decir hey colega esto así no sería genial ahora para que esto salga bien tu perra también tiene que entender este marcaje y decir ah vale 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 ya sé que hasta aquí no puedo llegar y que me tengo que relacionar contigo de otra manera porque puede ser que si tu perra se rebote es donde hay ahí como una discusión que normalmente es bla 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 y no pasa absolutamente nada pero es un proceso de aprendizaje ¿por qué digo lo del proceso de aprendizaje? porque la perra que tiene 11 meses está en pleno periodo de adolescencia está en pleno periodo de aprendizaje de habilidades sociales con otros perros por lo tanto ahora durante todo el proceso de adolescencia van a haber una serie de retos van a haber una serie de situaciones con otros perros que puede que no nos gusten porque queremos perros robots que se comporten todos igual de la misma manera super guay chupi y tal que no nos den problemas a nosotros porque lo queremos todo muy fácil pero la realidad es muy distinta entonces hemos de tener muy en cuenta que en la etapa de la adolescencia van a haber una serie de situaciones que nos pueden sorprender porque quizá no lo hayamos visto anteriormente en nuestro perro que tenemos que valorar la situación tenemos que analizar la situación porque cada situación es diferente y sacar nuestras propias conclusiones del por qué ha hecho esto y el para qué ha hecho esto y qué está aprendiendo nuestra perro en este momento porque necesita aprender en la etapa de la adolescencia van forjando su carácter como adulto y es la etapa de las habilidades sociales así como la etapa de cachorro es más la etapa de socialización en la etapa de la adolescencia es más importante o juega un papel mucho más importante las habilidades sociales y relaciones con otros perros entonces va a perder muchas cosas ahí porque ahí cambia la manera de comunicarse la manera de expresarse la energía cambia etcétera etcétera con lo cual hay como muchas adaptaciones en este periodo de la adolescencia tenemos que dejar que nuestro perro ponga la pata encima de otro perro y le gruña y tal y que cual bueno a ver depende es que no te voy a decir sí y no no te voy a decir un sí rotundo pero no te voy a decir tampoco un no rotundo porque depende de la energía con la que lo haga depende de la intencionalidad con la que lo haga y depende también de la reacción del otro perro por regla general te diría que no pero y de hecho como estamos hablando reglas generales te diría que no pero insisto hay situaciones en las que personalmente para mí eso no es un problema ni para mí ni para la situación si la situación no crea ningún problema yo no veo ningún problema ahora si la situación esa misma situación en otro contexto crea un problema entonces ahí sí que voy a interferir no le voy a regañar simplemente como que voy a quitar esa parte de oye no pongas la pata encima y tal y y y relacionate con otra con otra energía pero hemos de tener en cuenta que todo forma parte de la comunicación entre perros los perros tienen diferentes rituales a la hora de relacionarse entre ellos está la pata encima está la cabeza encima está la monta está los diferentes gestos que puede hacer un perro para comunicarse con el otro está el ponerse morro con morro o cabeza con cabeza de manera lateral como que tensa en plan che aquí estoy yo está las vueltas así tensas pero despacio o sea hay una infinidad de rituales entre dos perros que es brutal nuestra obligación es observarlos e interpretarlos o saber interpretarlos para eso tenemos que conocer muy bien el lenguaje del perro y ese lenguaje del perro adaptarlo a la situación que tenemos en ese momento porque insisto un tipo de lenguaje en una situación va a significar una cosa porque el contexto va a ser uno y ese mismo lenguaje en otra situación va a significar otra cosa porque el contexto es otro entonces no caigamos en la trampa de que el lenguaje es como un diccionario en el que siempre significa lo mismo no hay una base pero luego hay que interpretarla en función del contexto que tenemos en ese momento de ahí la importancia de observar la situación observar el contexto analizar la energía del uno la energía del otro analizar qué está pasando para poder realmente interpretar de manera correcta lo que está pasando dicho esto a priori y a nivel general diría que no si yo veo que mi perro por el hecho de poner la pata encima de otro perro y de gruñirle va a suponer un problema porque mejor el otro perro está poniendo tenso o se está poniendo incómodo pues quizá yo ahí dentro de que no soy partidaria de intervenir mucho pues depende de qué situaciones como acabo de explicar sí que voy a intervenir para que simplemente oye tío relacionate de otra manera con el perro sacarlo de ahí de manera relajada esperar un momento que tenga otra otra energía otro estado de ánimo y volver a dejar que vuelva a interactuar otra vez por eso me gusta mucho lo del tema de lo de la segunda presentación porque se le da la oportunidad al perro de que tome otra decisión que ya has comentado de que a veces la toma a veces se relacionan con naturalidad a veces se ponen a jugar o a veces pasa exactamente lo mismo porque en función de cada momento de cada perro y de cada contexto va a reaccionar de una manera o de otra que no se acaban de llevar bien que no acaba de haber una buena relación que no tal bueno pues no pasa nada si has intentado dos veces y no pues oye adiós muy buenas y ya está con los perros con buena energía nos lo llevamos y punto que en la segunda presentación juegan e interactúan pues de puta madre porque dejamos que interactúen que jueguen que se relacionen y después de cabo del rato cuando ellos hayan terminado su ritual de juego e interacción cogemos y nos vamos que la segunda presentación se huele y luego ya está no me interesas nada más pues perfecto cogemos y si queremos pues nos vamos pero nos vamos con una buena energía con el perro vale entonces hemos de tener en cuenta toda esta parte y mucho cuidado aquí sí mucho cuidado con sonidos que excitan al perro con respecto a perros pequeños la típica relación de que un perro grande quiere conocer a un perro pequeño y el perro pequeño esto provoca una activación del instinto depredador del perro que habrá perros que lo tengan más más alto que otros ok pero que sepamos que está ahí entonces mucho cuidado con este instinto depredador natural en el perro porque nos puede venir problemas es lo típico de que al final el perro coge y punto y claro eso lo hace un perro pequeño y adiós perro pequeño entonces cuando tenemos un perro grande que quiere conocer a un perro pequeño y este perro pequeño hace esto y se pone a correr en círculo lo que sea que lo hacen por miedo aquí veremos que normalmente nuestro perro grande se excita más y quiere perseguirlo más y quiere como atraparlo aquí está entrando su parte de caza y de depredación con lo cual eso sí que lo tenemos que cortar de inmediato che vale no sigas no te retroalimentes y vamos a quedarnos calmaditos y después de estar calmaditos nos vamos porque esta parte este instinto depredador es peligroso pero eso en el sentido de que claro es un instinto natural del perro que forma parte de todo el ritual de la caza de los pasos que tiene que hacer un perro para cazar por lo tanto un perro pequeño de tamaño con ese sonido y ese movimiento para el perro grande puede llegar a ser una presa porque ya llegan a no razonar o sea ya deja de verlo como un perro y pasa a verlo como una presa por el movimiento y sonido que es cuando se le ponen los ojos como ballena y ¿sabes? mucho cuidado con este tema porque a veces accidentes con perros de perros grandes con perros pequeños vienen por ahí ¿vale? los perros son muy guays son unos maestros para nosotros en el planeta tierra con respecto al tema emocional pero no tenemos que olvidarnos que son perros ¿vale? con sus instintos que en un momento determinado pueden salir no van a salir siempre no van a salir en función de la situación que haya que el contexto le llame a ese instinto ¿vale? así que nada oye muchísimas gracias a las tres por ofrecer unas preguntas aquí abajo os voy a dejar el enlace para que envíes la pregunta a la sección de Mónica Responde es un minuto y medio de pregunta concentrada para que no se alargue tanto la pregunta que sea concisa muy directa y también por supuesto si te ha gustado este vídeo y todas las secciones de Mónica Responde y tal suscríbete al canal porque me vas a ayudar a que crezca y a que llegue a más personas para ti es totalmente gratuito y a mí me haces un favor enorme porque ayudas a crecer y nada más que tengas muy buen día yo me voy a echar un vistazo a Mori y nada que hay que cuidarlos hasta el final y al menos el tiempo que estén con nosotros que estén lo mejor posible y que tengan calidad de vida sobre todo nos vemos por ahí mil besos a todos vosotros cuidaros mucho y cuidaros a vuestros perros y os espero en la sección de Mónica Responde del siguiente vídeo vuestras preguntas y en los más vídeos que iré haciendo si la situación con Mori me lo va permitiendo ¿vale? cuidaros mucho chao chao un saludo un saludo